Mike Andre Mike Andre Hoy nace una canción que destroza el corazón Revienta toda la vena que da solo el pulmón Que tira un par de letras de que sirvió un montón Si ya poca sangre le queda a este corazón Ya no resistió y se me murió Era el final de un amor que con el tiempo se perdió Siento el castigo de aquel amor que se alojó en mi interior Dentro de mi sistema por buscar a alguien mejor Y no me voy a quedar solo en la cuerda floja Ya que de momento mi vida se vuelve loca No sé cómo explicar, en el momento me estalla Este coral a terapia pido por irla a buscar No es fácil aceptar la pérdida que tengo ya Y pensar que ahora es otro el que hoy la alumbra El maní del momento se ahoga Por falta de aire mis venas ya no funcionan Como la flor que se marchita con el tiempo Si se lastima mi corazón contra el viento voy La única necesidad que tengo es la soledad Acompañarte no hay más que mi destino asegurar Que no voy tras las horas del reloj A saber que mi tiempo corto se quedó ¿De qué sirve tener la yepe si no te tengo a ti? Por favor dame la clave a que tú vuelvas a mí Rentar un ejército a tu lado antes de vivir una vida sin ti Y ya lo tengo asegurado, no quiero volver y ya perdí Solo necesito un poquito de ti Sé una flor y color con su color carmesí Tengo todos los ritmos del cual puedo imaginar Que tú bailas conmigo, es vacila sin mirar Que tú te vas, ya no estás Dalo forever, solo me quedo goodbye El amor, el amor, el amor 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 El amor, el amor ¡Gol! 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 ¡Maike! ¡Andre!